Por tanto este es el posible trueque que podría haber entre el Barcelona y el equipo de la Premier League Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos con la última hora del Barcelona Y sin más dilación, vamos con la primera noticia Y vamos a ver qué jugador podría ofrecer el Barcelona a los Wolves por Rubén Neves El próximo mercado estival será uno de los más movidos del Barcelona en los últimos años La dirección deportiva tiene previsto realizar al menos 7 fichajes Lo que supondrá también varias bajas para el primer equipo Xavi Hernández quiere hacer una revolución total en la plantilla de cara a la próxima campaña Donde el objetivo es competir por todos los títulos Los azulgranas escucharán ofertas por todos sus jugadores Y según afirma el Diario Sports, Nico González es uno de los candidatos a salir del plantel en verano Su agente Jorge Méndez tiene un debate interno con los directivos del club Porque desea aclarar cuál será su rol dentro del equipo Teniendo en cuenta que ha recibido múltiples ofertas para cederle e inclusive traspasarle Además, con la incorporación de Frank Essie y la renovación de Sergi Roberto Sus oportunidades de impactar sobre el terreno se verían reducidas Ya que Sergio Busquets, Frankie de Jong, Pedri y Gabi continúan siendo los favoritos de Xavi para poblar la medular Es por ello que la opción de incluirla en la operación por Rubén Neves empieza a tomar peso en el seno culé Méndez, que también es representativo del pivote portugués Reconoce que gusta muchísimo en el área técnica del Barça Y que el Wolves es uno de los clubes interesados en Nico Por lo que todas las partes podrían terminar beneficiadas Sin embargo, el Barcelona tiene claro que el coruñese es un activo importante Y que su compromiso con el escudo es indudable Ya quedó demostrado cuando rechizó la propuesta del Manchester City Y prefirió quedarse en Cataluña con el proyecto deportivo del Elgarense No obstante, el club se encuentra en una encrucijada Ya que debe decidir si renovarle o abrirle la puerta de salida en caso de que el entrenador no le considere impredecible Aunque el manager considera normal que Nico no sea titular en su primer año También apunta que está para tener más minutos y que podría ser una pieza fundamental para otros clubes El Lusto tiene la experiencia suficiente en el mercado como para incluirla en un intercambio de futbolistas En el que Neves sería el principal objetivo A pesar de ello, todo dependerá de la decisión del Barça y del propio futbolista Por lo que esta situación deberá aclararse en las próximas semanas Por tanto, este es el posible trueque que podría haber entre el Barcelona y el equipo de la Premier League Vamos ahora a hablar de Reguilón que se acerca al FC Barcelona No es la opción más probable, pero sí una opción al fin y al cabo Sergio Reguilón está en la agenda del Barcelona y a tenor de Dale Mirro El paso atrás que ha dado en el Tottenham Hotspur con Antonio Conté le acerca la puerta de salida Ya suma una suplencia más que en el curso anterior y de momento ha estado en el campo unos 500 minutos menos El problema para que los culés le recluten es que su precio de salida es de 50 millones de euros Se trata de una cifra muy por encima de su valor de mercado, que es de 19 kilos Pero probablemente se deba a que tiene contrato hasta 2025 Tan solo 25 años y a pesar de que ha ido a menos, sigue siendo una pieza importante en la Premier League El hipotético caso de que Xavi Hernández le tuviera a su disposición podría adaptarse rápidamente Pues goza de experiencia en la liga española Después de tan solo un curso en el primer plantel del Real Madrid, recaló en el Sevilla Donde se ganó la fama que le hizo dar el salto a la élite inglesa De ahí en adelante ha vivido dos temporadas tratando de granjearse de un sitio entre los mejores laterales de su categoría De ahí que el Barcelona sopece su contratación ya que necesita a un especialista en el que resultó que provea de garantías a Xavi Quien deposita casi siempre su confianza en Jordi Alba Vamos a hablar ahora de las nuevas palabras desafiantes de Alexander Zeferin, presidente de la UEFA Hacia el FC Barcelona, Real Madrid y Juventus de Turín Alexander Zeferin, presidente de la UEFA, ha lanzado un dardo contra el Barça, Real Madrid y Juventus en su última entrevista concedida al equipo Tras dar a conocer los detalles de la nueva Champions League, Zeferin no ha perdido la oportunidad para marcar territorio ante los clubes fundadores de la Superliga Preguntando por la posibilidad de que los tres clubes sean sancionados, el máximo mandatario del fútbol europeo ha sido contundente ¿Excluir al Real Madrid, Barça y Juventus? Por supuesto que es posible, aunque ha matizado que no es una decisión que pueda tomar él Decidirá el comité disciplinario de la UEFA, que es independiente Ante la incredulidad general de que la UEFA pueda ir contra tres de los clubes con más poder de Europa Zeferin ha asegurado que los que dudan están equivocados, las reglas son las mismas para todos Zeferin no ha podido evitar dar explicaciones sobre su relación con Asher Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain y miembro del comité ejecutivo de la UEFA Y ha querido restar importancia a las teorías sobre ayudas al club parisino por parte del organismo que preside Yendo contra la Superliga no me ayudo a mí, ayudo al fútbol, lo respeto, está loco por el fútbol Su reacción contra los árbitros a las eliminaciones del PSG en Madrid El comité de disciplina ha abierto un caso y nadie, ni tú ni yo, sabe lo que va a hacer ¿Por qué debería llamarlos? Vamos a hablar ahora del futuro de Nico González Se viene un verano muy movido en el Barça La idea es realizar un mínimo de 7 fichajes y habrá muchas bajas La revolución del equipo será total y hay casos que están en estudio ya que el club blograna va a escuchar ofertas por todos sus futbolistas Uno de ellos es el de Nico, con el que existe debate interno desde que su agente Jorge Méndez dejó claro que tiene ofertas encima de la mesa Y desea aclarar el rol deportivo que va a tener él en futuro con las incorporaciones que tiene previstas el club blograna Méndez maneja propuestas de sesión e incluso de traspaso y el Barça sabe que deberá abordar una renovación ya que su contrato expira en el 2024 Todo está en el aire Durante la visita que realizó Jorge Méndez a Barcelona hace unas semanas se habló mucho y del futuro de Nico El centrocampista no es titular en su primer año en el primer equipo, algo que se considera normal Pero quieren saber su situación a partir de la próxima temporada El Barça partirá en principio con Busquets, De Jong, Pedri, Gabi, el recién fichado Kessie, el recién renovado Sergi Roberto y Nico en la zona media del campo A esos futbolistas habría que sumarles la incorporación de un pivote y uno de los elegidos es curiosamente Rubén Neves Futbolista que también maneja a Jorge Méndez y que gusta muchísimo en el área técnica Juega en el Wolverhampton, uno de los clubes que están muy interesados en Nico Ricky Puch saldrá pero es indudable que hay overbooking en el centro del campo y que las prioridades para el once de Xavi están claras El Barça tiene muy claro que Nico es un activo importante y ya se luchó mucho en las últimas renovaciones para que el canterano evitase salir a otro club El Manchester City le hizo oferta pero Nico decidió quedarse en el Barça Ahora con ofertas encima de la mesa se abre el debate sobre si abordar su renovación o abrirle las puertas en el caso de que Xavi no le considere un jugador imprescindible Méndez apuntó que la figura de Nico está para tener más minutos y que sería pieza fundamental en otros clubs El agente portugués tiene suficiente mano en el mercado para colocarle en alguna operación de intercambio Pero respeta el deseo del Barça y del propio futbolista para el futuro Nico ha jugado mucho esta temporada a pesar de no ser titular en el esquema de Xavi Quien siempre ha priorizado a Busquets, De Jong, Gabi y Pedri como sus grandes opciones para el once titular Habrá que ver lo que se decide pero es innegable que se están analizando todos los escenarios posibles Y ya para acabar vamos a hablar de la dupla que forman Ansu Fati y Pierre-Emerick Aubameyang El rendimiento de Pierre-Emerick Aubameyang desde su llegada al Barça ha sido incuestionablemente bueno El delantero Gabonés ha aportado exactamente lo que se le pedía, goles y ha superado las expectativas El club culé ya ha confirmado públicamente que cuenta con él para la temporada que viene Y que espera que pese a los fichajes que puedan aterrizar este verano en el Camp Nou Siga teniendo un rol decisivo en el proyecto de Xavi Hernández Sus números son 13 tantos en 21 compromisos Y demuestran que puede ser un interesantísimo recurso ofensivo para el equipo En la liga Aubameyang ha celebrado 11 goles en 15 partidos, 11 de ellos como titular Teniendo en cuenta que en total ha disputado 963 minutos La media del exjugador del Arsenal como culé es de acierto cada 88 minutos La duración aproximada de un partido Dicho de otra forma, el Gabonés asegura una diana por jornada Las cifras son representativas pues el atacante ha tenido mucha continuidad Y ha evidenciado que su relación con el gol es propia de los mejores killers del continente En Europa League, la otra competición que ha disputado como culé Sus registros son peores, dos dianas en seis duelos Un tanto cada 211 minutos Por muy difícil de creer que parezca, Aubameyang no es el jugador del Barça más eficaz Ansufati ha mojado cuatro veces en apenas 267 minutos La joya de la masía, futbolista diferencial y especial donde los haya Marca donde poco más de una hora Sin ninguna duda es evidente que la dupla que ambos delanteros formará en el curso que viene Promete goles y alegrías A continuación detallamos los registros goleadores de todos los delanteros del Barcelona Durante la presente temporada Ansufati con cuatro goles en 267 minutos Aubameyang 11 goles 963 minutos Luz de Jong con seis goles en 619 minutos Martin Bradway dos goles en 234 minutos Memphis Depay 12 goles con 1754 minutos Ferran Yugla un gol con 298 minutos Ferran Torres cuatro goles con 1251 minutos Esabde un gol con 576 minutos Dembélé un gol con 1370 minutos Y Adamo Traoré cero goles 322 minutos Si ampliamos el espectro y nos fijamos en el resto de futbolistas de la liga Ansufati y Aubameyang sigue siendo de los futbolistas de la competición con un mayor promedio goleador del campeonato De hecho cuatro de los seis jugadores son del Barça Puesto que Luz de Jong anota cada 103 minutos Teniendo el cuarto mejor registro y Bradway el sexto con un tanto cada 117 minutos La medalla de bronce es para Karim Benzema Con 26 goles en 2427 minutos Lo que supone una diana cada 93 minutos Y el quinto es Radamel Falcao con un gol cada 115 minutos Otros nombres destacados son los de Gerard Moreno un gol cada 132 minutos Borja Mayoral con 135 minutos Julen Lobete con 137 O Juanmin 138 Capítulo aparte merece el vético Kike Hermoso Que tan solo se ha vestido de corto en un partido Y precisamente vio puerta por lo que su promedio goleador es de un tanto cada 90 minutos Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal Para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más interesante Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!